Vigilar que los cuiden y hasta que puedan ser iluminados son proyectos que busca concretar la Municipalidad de Pérez Celedón con los parques infantiles. Estos se construyeron en el Valle del General. El tema de la luz para que puedan ser utilizados en horarios nocturnos es un aspecto que se está negociando con las autoridades correspondientes, comentó la Vicealcaldesa Magda Méndez. Nosotros somos parte de los que estamos ejerciendo algún tipo de vigilancia y de organización, organizando las comunidades y participando en actividades para que las comunidades cuiden estos parques. Y estamos viendo a ver incluso con el ICE para la iluminación de algunos parques. No todos se podrán porque algunos tienen un poco de complicación, pero sí hay algunos que ya están en trámite de la iluminación. Estamos muy agradecidos con el ICE también por ese aporte que nos está dando y con las comunidades que nos han ayudado y ni qué decir con el PANI, que es el que nos ha donado los 19 parquecitos. Estos proyectos que son de gran colaboración para las comunidades ponen a Pérez Celedón de primero a nivel nacional, pues es el cantón donde mayor cantidad de parques se han levantado hasta el momento, en un trabajo conjunto entre las Asociaciones de Desarrollo Integral, el Patronato Nacional de la Infancia y el Ayuntamiento Generaleño. Es uno de los proyectos que ya quiere darle continuidad y decirles que Pérez Celedón es el cantón que más ha logrado obtener parquecitos y esperamos que obtengan muchos más todavía, porque es una zona muy grande, Pérez es muy grande. Todavía nos falta un distrito que no le hemos colocado ninguno, que es el de la zona de Platanares. Y los demás todos tienen uno o más de uno, pero ya son 19 en total, sí. La prioridad son los parques fomentando la recreación en los menores en el cantón de Pérez Celedón. Bueno, la información que yo manejo es que sí es parte de la prioridad de la actual encargada, Presidenta Ejecutiva o Ministra, como la querramos denominar, del PANI, que sí es una prioridad los lugares de recreación, los lugares lúdicos, porque las estadísticas nos prueban la gran cantidad de problemas que tienen los niños y los adolescentes, en maltrato, abandono y drogadicción especialmente. Son tres problemas gravísimos y de veras que da ganas de llorar cuando uno ve la información que ellos nos aportan, que aunque es una información que no tiene nombre ni apellido, digámosle así, pero sí uno puede detectar la cantidad de problemas que hay en maltrato, en abandono, en descuido y sobre todo en drogadicción. Es horrible la situación y tenemos que atacar por todos los medios. Para la vicealcaldesa el trabajo con los menores es de gran importancia y los pueden ayudar para levantarse de algunas problemáticas que los rodean. Porque son chiquillos que si les apoyamos, si les ayudamos, si les buscamos recreación, si trabajamos con sus padres, porque hay también proyectos para trabajar con los padres, vemos que estos niños están a tiempo todavía de ser rescatados y hay adolescentes chiquillos buenos, pero ya metidos en un vicio, que por la necesidad de ese vicio cometen locuras, pero que son chiquillos buenos, que si todos nos proponemos ayudarlos lo vamos a conseguir, vamos a rescatar muchos de esos jóvenes de esa problemática. Este proyecto comienza ahí y tenemos Educa con Cariño, la Academia de Crianza, grupos organizados de niños y de adolescentes ya en las comunidades. Y este proyecto va para largo y espero que lo podamos seguir trabajando para rescatar a nuestros jóvenes, que no sigan siendo presas de estas situaciones tan serias. Proyectos de gran valor y unión en las comunidades generaleñas.